Una práctica que se realiza en el cultivo de batata es la rotación de los lotes. En esta práctica lo que se recomienda es hacer un monitoreo de suelo para poder elegirlo e iniciar un nuevo ciclo productivo. La idea de estos mostreos es ver cómo es el panorama con respecto a posibles plagas que se encuentran en el suelo en este momento y que pueden perjudicar las raíces de la batata. Esto es lo que permitiría en esta etapa previa al trasplante que se puedan tomar decisiones acerca de si este lote es conveniente y si se puede elegir en caso que no lo sea otro lote, es lo que se recomienda. En otros casos se puede hacer algún tipo de manejo previo al trasplante para mejorar un poquito la situación. Estamos sugiriendo para lotes menores de 3 hectáreas esto que vamos a explicar hoy, realizarlo en 3 puntos distintos y en lotes que son de más de 3 hectáreas se sugiere realizar un lugar de muestreo por cada hectárea. O sea, un lote de 4 hectáreas serían 4 puntos en los que habría que hacer este muestreo. Para eso vamos a emplear un aro de 50 centímetros de diámetro lo vamos a ir ubicando en el suelo. En cada punto en donde colocamos el aro se hace un pozo de 30 centímetros de profundidad aproximadamente y se va viendo en esa tierra que es lo que uno encuentra y se va registrando. La idea es ver un poquito qué especies encontramos. Estamos buscando más que nada en este momento larvas de gusanos blancos, de gusanos alambres y de gorgojos que es lo que nos preocupa, que es lo que ha registrado más daño en los últimos tiempos. Ustedes ven que el lote donde van a hacer el trasplante es muy heterogéneo, o sea, que tiene zonas muy distintas, zonas altas, bajas, o que los bordes de los lotes dan a distintos tipos de cultivos donde hubo algún problema en años anteriores, a lo mejor es importante que agreguen un lugar más de muestreo en esas zonas. Lo que estamos proponiendo como umbrales, digamos, para saber cuál es la situación del lote en cuanto a insectos, es que se encuentran tres o más larvas de distinto tipo en cada punto de muestreo, en promedio, porque esto hay que promediar cada punto, los distintos puntos. Cuando es muy alta la densidad de insectos en el suelo en esta etapa, lo más probable es que esa batata vaya a tener algún tipo de daño. Pero bueno, por supuesto, si no se puede elegir otro lote, lo que pasa con mucha frecuencia, hay que estar atento a qué va pasando con esta población en el suelo. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es, además de estos muestreos que son previos a la plantación, hacer otros muestreos de suelo cuando el cultivo ya esté implantado, por lo menos dos veces más, con una separación de un mes, posiblemente desde que se hizo el trasplante. Vamos a tener la misma flexibilidad que tuvimos al principio, que vamos a poder elegir otro lote porque el cultivo ya está implantado, pero sí vamos a poder tomar decisiones, tal vez en cuanto a en qué momento realizar la cosecha. Lamentablemente no tenemos en este momento registro de productos para aplicar al suelo en el cultivo de la batata, es por eso que tenemos que estar tan atentos a estas situaciones. Tenemos solamente una larva de gusano blanco y una larva de gorgojo, o sea que es muy baja la cantidad. Yo les había mencionado en promedio tres individuos por punto de muestre, nosotros nos encontramos con dos en tres sitios, o sea que es menos de uno. Así que bueno, este lote en principio estaría en condiciones en lo que respecta a los insectos que nos preocupaba que estuvieran en esta etapa en el suelo, como los gusanos blancos y los gorgojos. Nos podemos quedar tranquilos con respecto a estos insectos, pero hay que tener en cuenta que hay otros que pueden ingresar cuando el cultivo ya está implantado y que también van a depositar huevitos y esas larvas van a empezar a aparecer en el suelo, pero no están ahora. Es por eso que recomendamos que se hagan muestreos en otras etapas de desarrollo del cultivo. Yo recomendaría aproximadamente un mes después del trasplante, un mes y medio, realizar un muestreo de suelo para ver qué es lo que uno está encontrando en ese momento también. El inicio del cultivo con un material saneado y este tipo de prácticas mejoran, digamos, la calidad del cultivo. Los invitamos a que se acerquen al INTA por cualquier consulta o dudas que tengan para poder buscar junto una respuesta.